Desde extensas llanuras y hoces que dibujan nuevos paisajes, edificios emblemáticos y calles que evidencian el peso de la historia, Castilla-La Mancha tiene mucho que ofrecer y hoy en la calle se lo muestra. Esta semana, las mejores vistas. En contra de lo que muchos piensan, no hace falta irse muy lejos para contemplar lugares únicos. La calle ancha de Albacete es un ejemplo de ello. Basta con detenernos un instante y mirar arriba para darnos cuenta de su esencia. Arquitectura modernista de principios de siglo, con edificios altos, blancos e imponentes, dan vida a esta calle que recuerda y mucho a la arquitectura de calles como la Gran Vía de Madrid. Contemplarla desde alguno de sus balcones es sin duda una de las mejores vistas de la ciudad. Esta calle era una calle secundaria, muy estrechita, que cruzaba las calles principales entonces de Albacete a principios del siglo XX, que era la calle Mayor, sobre todo, por eso era la calle Mayor, la calle Concepción. La calle El Tinte ya era la última calle del casco urbano en aquel momento y entre las tres discurría una callecita que era esta, que realmente tenía su origen, siempre había existido porque es la zona más baja de Albacete, de caída de aguas de los promontorios históricos, de donde está la iglesia, la catedral, donde está la plaza de las Carretas o el alto de la Villa, y el agua discurría por una pequeña vaguadita, que precisamente es lo que le dio el nombre de Val General. Y esta acequia de caída de aguas se fue ganando poco a poco el cariño de todos. Con el paso de los años y gracias a la proyección en 1910 del Parque de Abelardo Sánchez, la calle Anche se fue haciendo más abierta y transitada. Sí que es verdad que tiene dos partes y por eso tiene dos nombres ahora mismo, Marques de Molins y Tesifonte Gallego. La parte primera que se desarrolló entonces es la que sería la segunda para nosotros ahora, Tesifonte Gallego, porque coincidió con la inauguración del parque. Aquella parte de la calle, que era a partir de la calle Mayor, desde la calle Mayor en adelante, ya pasando por la calle del Tinte, porque ahí es donde empieza Tesifonte Gallego y ahora mismo los números de los portales así lo tienen, esa parte de calle ya se hizo ancha, quizá en ese momento se le llamó calle ancha porque era más ancha de lo común, porque anteriormente era más estrecha que lo que ahora conocemos. Muchos de sus edificios han ido desapareciendo. Por suerte, cerca de una treintena se mantienen hoy vivos, poniendo de manifiesto el esplendor de entonces. Empezando por aquí, en lo que es el arranque de nuestra calle ancha, ya dándole el único nombre que tiene, este edificio es del año 15 o así en el que estamos ahora, que es el Gran Hotel, y el otro que podía flanquear y dar acceso, muy privilegiado, porque es un edificio como todo el mundo conocemos, significativo, excelente casi, hablando en términos arquitectónicos, lo teníamos enfrente, pero ese formaría parte del grupo de edificios demolidos de la calle. A continuación de aquel banco central que hemos perdido, está el Colegio Notarial, que también es un edificio de, por nombrar algún arquitecto, porque este lo conoce todo el mundo, es de Julio Carrilero, que es un arquitecto que realmente ha conseguido hacer casi la tercera parte de los edificios de esta calle. Y después del Colegio Notarial y tras recorrer otros edificios de la calle, nos detenemos en el cruce de la calle Concepción. Eso originariamente fue un casino, se llamaba el Cursal, como el de San Sebastián, que era un nombre que se le daba a principios del siglo XX a los casinos. Se conserva el edificio, aunque llegó incluso a ser el hotel central, le llamaron, llegó a ser hotel, ahora mismo, no sé, pienso que es un edificio de viviendas, pero llegó a tener incluso hasta un teatro y posteriormente un cine. Enfrente tiene dos edificios ya en la acera de este que estamos, del Gran Hotel, de los que en aquella época sabían resolver arquitectónicamente con elementos que marcaban la posición, que en este caso, como es de esquina, los dos están rematados por torretas con cúpula, ahora mismo los conocemos siempre por las entidades bancarias, pero en general la mayoría de los edificios de la calle han sido residenciales. Los edificios más majestuosos de la calle son precisamente el que hace esquina de Banesto y el que hay a continuación, que bueno, siempre dando referencias comerciales identificativas, es donde está Montpoc. Esos edificios, a mi modo de ver, merecen la pena mirarlos, porque además son edificios muy académicos, clasicistas, de esos que nosotros decimos que el arquitecto tiene oficio y domina los elementos compositivos. Son edificios que dentro de que esto es una ciudad muy pequeña, casi pueblo en aquel entonces, ya teníamos título de ciudad en aquella época, pero de una envergadura no se puede comparar con otras ciudades grandes de España, pero son los edificios que se pueden trasladar a una ciudad grande, quizá los únicos. Justo enfrente de estos edificios encontramos este otro. Con más de un siglo de vida, es considerado el más antiguo de la calle. Es un edificio que es menudo, porque por el más antiguo que es, no tiene la categoría a lo mejor de gran ciudad que tienen los que he mencionado ahora, pero es un edificio que siempre a muchos arquitectos nos gusta, es delicioso a veces decimos, tiene una singularidad y es que hay que fijarse, pero la ornamentación está hecha con chapa, no es material de construcción de mortero o estuco, como queráis llamarlo, como en muchas ocasiones se ornamenta. Es un material metálico, no sabría decir si antes se hacían estas cosas o con plomo o con latón, es difícil verlo, pero las pilastras que suben, algunas que han perdido ya, porque está muy deteriorada la fachada, no se ha rehabilitado, se ve casi el tono metálico. Ya llegando a esa esquina, porque a continuación justo el edificio de Velda está el de Legor Buro, ya estamos en las cuatro esquinas, que además en Albacete se les ha llamado así, a ese cruce de calle se les ha llamado las cuatro esquinas, porque era el cruce de las dos principales, la verdaderamente principal del núcleo urbano, que era la calle Mayor, y esta nueva calle de posterior creación, a donde se fue edificando todo lo mejorcito, porque incluso la clase burguesa era donde compró o tenía ya solares, y en esas cuatro esquinas está el edificio Legor Buro. Pues Legor Buro para nosotros es un edificio alto, que hay que mirarlo, o sea, si no levantas la vista no lo ves, la verdad es que en general, levantar la vista en cualquier edificio, y en edificios significativos que merezcan la pena, como pasa en esta calle, pues los escorzos que se provocan cuando envío uno hacia arriba, son muy agradecidos, o sea, que al final el edificio Legor Buro, separándose un poquito a la esquina de enfrente y mirando, yo creo que aunque no es el tipo de arquitectura a lo mejor ornamentada, que todo el mundo vemos en otros edificios que a todos gustan, pero hacedme caso que es un edificio interesante. Además es un edificio que ponemos en parangón con otros significativos hasta de Madrid, hay un edificio en la Gran Vida de Madrid, que es el Capitol, que mucha gente lo conoce, y vamos, no lo digo yo, lo dicen compañeros míos, estudiosos de la arquitectura, y lo llegan a comparar, y es que la composición es parecida. Y siguiendo nuestro recorrido, parada obligatoria en el casino. Es otro edificio significativo, tanto por el edificio en sí, un edificio también de Julio Carrilero interesante, a la medida de lo que necesitaba el casino, pero también por el uso que se le ha dado, porque es muy conocido en todo Albacete. Precisamente una fachada que es posterior a la principal. El edificio daba su primera fachada, que es del siglo XIX, el casino, a la calle Mayor, que era la principal. Y en el siglo XX consiguieron, cuando ya se había urbanizado la calle Ancha, comprar ese solar y edificarlo. Después de guerra ya, se empezó a entrar por donde está ahora. A partir ya del casino primitivo, llegamos casi a las otras cuatro esquinas, de hecho, ya estamos en ellas. Ahí se conserva solo un edificio de los de aquella época, de la primera treintena del siglo XX, que es donde está el Banco Bilbao, Vizcaya, aunque ese edificio es de la familia Cano, precisamente, de la familia de Fonte Chicano, o lo hicieron ellos. Y es un edificio también singular, pero ya que va perdiendo altura, porque realmente los edificios más altos están en esta zona, porque es la que se hizo posteriormente, quizá la más metida en la ciudad, la más urbana, y la otra parte, la que se inició primero de Tessifonte Gallego, con el polo de atracción que era el parque, pues ya, me imagino también por organizaciones municipales, se quedaba todo en dos alturas. Y, de hecho, todos los edificios que había o que se conservan no tienen más que dos alturas o un mínimo ático. Y hablando de este edificio, fíjense también en los esgrafiados que todavía hoy podemos apreciar en su fachada. Y en nuestro recorrido nos encontramos con este otro edificio clave en la historia de esta calle. El del Val General, precisamente, que retomó el centro comercial de ahora, el nombre antiguo de la calle, que era el edificio de todo ese tramo de calle de mayores dimensiones, o sea, lo es en fachada y en altura tiene el ático sobre la segunda planta, que también le da en proporciones, ese era el edificio que más empaque tenía y, afortunadamente, también se conserva rehabilitado. Otros, como el de la esquina, por ejemplo, no eran tan interesantes. El edificio de ahora conserva la composición de huecos, a veces los arquitectos procuran fijarse en el entorno en el que están y, bueno, su arquitectura quiere recordar lo que hubo. Un ejemplo de cómo los nuevos edificios proyectados resuelven los problemas que se plantean en las esquinas son las dos últimas incorporaciones a la calle ancha. Una arquitectura, no voy a decir yo que haciendo como, no es mimetismo ni mucho menos, pero como haciendo un homenaje, podríamos decirlo así, a lo borburo, precisamente. Y en las cuatro esquinas siguientes, ahí solo conservamos un edificio, que es el de Monte Casino. A partir de ahí queda ya muy poquito. Prácticamente el chalet de Fontecha, que a todo el mundo nos gusta porque es un edificio singular. Es un edificio que tiene de todo. No sé, es un edificio casi regionalista, algunas veces decimos porque tiene un poquito de aleros, cornisas de madera, tiene de todo. Pero bueno, es también un prodigio de saber utilizar los elementos arquitectónicos, aunque sean variados. Más habilidad, porque si utilizas muchas arquitecturas y sabes combinarlas, mejor así. Curiosamente, ese edificio, por el que lo quiera ver parándose, su fachada principal es la del jardín, no es la de la calle Ancha, porque ahí ya, yendo hacia el parque, la intención ya era que los edificios en esa zona fueran ya más chalés, y de hecho, a partir de ahí, cuando acaba la calle Ancha y empieza Simón Abril, ahí empezaron a hacerse edificios más chalés que edificios de bloque entre medianeras a fachada. En el final de la calle nos queda ya solo la plaza Gabriel Lohadres, donde se remata, que hay por lo menos, al contrario que las cuatro esquinas anteriores, conservamos, en vez de como antes, uno de cuatro, ahí es uno de cuatro el que ha caído, nada más. Conservamos tres porque solo cayó el edificio de la rotonda, que lo conocemos así, de la rotonda, pero que lo hizo un señor que se llamaba Canciano López, y se han conocido siempre como las casas de Canciano. Y del corazón de Albacete nos vamos a otro punto con unas vistas únicas. Tan solo basta con desplazarse 13 kilómetros para poder apreciar a la perfección la claridad del horizonte, fundiéndose con la extensa llanura manchega. Estamos en Chinchilla de Monte Aragón, en la parte, digamos, más alta de la ciudad. De aquí se puede contemplar las mejores vistas. Es uno de los mejores enclaves de la provincia de Albacete y vemos en la parte más baja lo que es la ciudad, el casco antiguo de la ciudad. Se ven varios palacetes, la puerta principal del ayuntamiento, la iglesia de Santa María, y se ve, por supuesto, algunos cimborrios de los mencionados palacetes. Pero no podemos hablar de Chinchilla sin hacer referencia a uno de sus grandes símbolos, su castillo. Se sabe que el castillo fue construido por Juan Pacheco en el siglo XV y se sabe que después fue destruida la Torre del Homenaje, que fue construida a la vez que el castillo por este marqués por los franceses en la Guerra de la Independencia. Y poco más se sabe de lo que es la construcción del mismo pueblo. Se supone que primero se construyó el castillo, se fueron construyendo capillas alrededor del castillo y como es una ciudad amurallada, tenía cinco entradas, el que se quedaba afuera por las noches cuando se cerraba, pues ya no entraba. Quiero decir con esto que primero fue feudal, fue marquesado, y fue construido el pueblo poco a poco, pero todo el mundo trabajaba para el marqués alrededor de su castillo. Poco a poco después, la gente ya se fue independizando y se fueron haciendo sus propias viviendas, pero siempre dentro de las murallas del casco antiguo. Este castillo está rodeado por lo que denominamos nosotros el Fosso Lacaba, que tiene una anchura de 10 metros y una profundidad en algunos sitios de 12 metros. Está restaurado en su totalidad y esperemos que se siga restaurando para el disfrute de todos. Nos encontramos en otro punto, diferente alrededor del castillo. Se puede apreciar el podrío que tenía Chinchilla en su época más antigua. Estaba acercada por murallas y se pueden apreciar en varios cuerpos de guardia, digamos, con las puertas de tiradores, las ventanillas esas estrechas de tiradores que van de mayor a menor para poderse proteger del enemigo. Tenía un poderío, como digo, muy especial. Desde él se puede divisar muchas ciudades de alrededor toda la llanura, el contraste de colores de tierra y sobre todo en primavera se ven todavía mejor. El contraste de la tierra natural, el contraste de la tierra verde de los sembrados, la vid, el olivo, los pinares, etc. Si observamos, termina la montaña aragonesa y empieza lo que podríamos denominar la llanura de lo que es la mancha. Dice la canción que desde Chinchilla se ve la roda. Efectivamente, en los días claros de sol se aprecia perfectamente la roda. Lo conocemos, rebobinamos de nuevo y empezamos a pensar en todo. El que viene de nuevo empieza a apreciar dónde está la mancha, dónde empieza la llanura, dónde empieza lo que es la meseta central. Es un honor haber nacido aquí y pertenecer a esta tierra manchega. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.